Comienza a bailar ¿Qué te queda, Bruno? ¿Qué te queda? ¡Libérate! Si eres un imbécil en la casa ¡Libérate! Si te gusta correrte en un zapato ¡Pero tío! Que los hombres necesitamos fumigar la caldera de vez en cuando Que no podemos generar excedente del producto ¡Igualdáñalo dentro! ¡Que es nocivo para la salud! ¡Que lo dice la OMS!